Pasito a pasito, sabe, sabe, exito, Obama peleando Ay, akele Ay, akele Puerto Rico Pasito a pasito, sabe, sabe, exito, me dejando un poquito Bebecito, me dejando Bebecito a pasito, me dejando un poquito Bebecito a pasito Subirno 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 Gracias. 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 no 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 oh 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 what what is ¿Qué es lo que pasa? ¡Va! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Oh, really shoot wala tha. ¡Suscríbete al canal!